pedir disculpas y dice que nadie le va a decir a ella lo que tiene que hacer. Me han pedido que pida perdón por haber cometido la estupidez de ser la abogada de un procesado por un narcotráfico y que devuelva los más de 300 mil dólares que durante sus seis años de carrera profesional con este cliente ha ganado. Agradezco los buenos consejos, pero a estas alturas de mi vida sé perfectamente qué cosa tengo que hacer. Ella sabrá bien lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, esa es mi modesta sugerencia, que reconozca que se equivocó y si la justicia de Tacna a fin de mes encuentra culpable a Cataño, que no se quede con la plata que recibió de Cataño. Bueno, ya el daño está hecho porque ya la asociación con Cataño en Peruvian Airlines, es decir, Cataño era vicepresidente, Lourdes era presidenta del directorio, si esa era una fachada para lavar dinero, hay una responsabilidad penal de Lourdes que ella va a tener que enfrentar. Pero ella dice que estamos tirándole basura con ventilador. Nadie le está tirando basura, ¿eh? Yo creo que cuando le hemos preguntado, querida Lourdes, no puedes seguir evadiendo, eludiendo la cuestión, tienes que contarnos cuánto dinero te dio Cataño, tantas veces majaderamente se lo preguntamos que ella tuvo que reconocer que había reconocido, cobrado más de un millón de soles de Cataño. El comentario lo valoro y lo respeto, pero sí quiero decirles a todos, se nos vienen 60 días de basura con ventilador. Pero eso le ha pasado siempre a usted, a la cantidad de los ricos, durante tres meses. Entonces, ante eso, esta sonrisa no se va a borrar. Bueno, bien por ella o mal por ella. Yo creo que hay momentos para sonreír y hay momentos para reconocer que uno se equivocó. Y si de basura con ventilador estamos hablando, yo creo que la basura son los 328 mil dólares de Cataño, porque esa plata proviene casi con certeza de narcotráfico. Y le llegaba a Lourdes con ventilador, 10 mil dólares mensuales. Así que no soy yo el que está tirando basura con ventilador, ¿no? Sino en todo caso era la plata nauseabunda y maloliente, pestilente de Cataño, que le llegaba con ventilador a Lourdes y que ella cobraba, pero feliz, ¿no? Pero aquí hay un tema grave, y es que si Cataño es condenado por la justicia, Lourdes puede enfrentar una responsabilidad de tipo penal por haber sido socia de Cataño en una empresa para lavar dinero del narcotráfico. El abogado Enrique Gersi, que para mí es uno de los abogados más solventes, más brillantes de este país, que suele ganar todos los litigios, todas las causas que defiende, que patrocina, explica cuál podría ser la responsabilidad penal de Lourdes. Es decir, que ya no se trata de que Lourdes ha cometido una infracción ética, o que hay un conflicto moral, que una candidata presidencial y ahora la alcaldía no debería estar recibiendo dineros de un narcotraficante, ¿no? No, se trata de que habría cometido un delito. Aparentemente, según nos explica Enrique Gersi, al haber aceptado la presidencia de esa aerolínea el año pasado, y al haber cobrado los dineros que provenían del narcotráfico, Lourdes es cómplice del delito de lavado de dinero y puede enfrentar una responsabilidad de tipo penal. Lo explica el doctor Gersi. Es obligación, leo literalmente, de todo profesional comunicar la existencia de una transacción sospechosa. Depende, por consiguiente, de que la naturaleza del pago sea sospechoso. Si se ha pagado en efectivo, nos encontraríamos frente a un pago sospechoso. Si se ha pagado en cheque o por transferencia electrónica bancaria, no. Pero en caso de ser una transacción sospechosa, la ley establece que es responsabilidad de los profesionales, abogados, contadores, auditores, psicólogos, psiquiatras, reportar la existencia de una transacción sospechosa de cualquier persona que solicite los servicios de un profesional. Y el doctor Gersi, que es un abogado que suele ganar sus juicios y yo creo que es uno de los abogados más lúcidos de este país, dice que Lourdes podría enfrentar una pena de cuatro a ocho años de prisión si es que Cataño es condenado culpable de lavar dinero por haberse asociado con él en la aerolínea. Omitir esta información a la autoridad competente acarrea penas entre cuatro y ocho años de prisión. O sea que Lourdes, que no sonría tanto porque yo creo que a Cataño lo van a condenar. La Fiscalía Penal de Tacna va a fallar a fines de agosto y lo van a encontrar culpable y ya la Procuradora Antidrogas dijo todas las evidencias, los indicios, las pruebas, lo incriminan, es culpable. Y entonces si Cataño es sentenciado, ahora, no lo van a encontrar porque creo que ya pasó a la clandestinidad y seguramente está en el extranjero o escondido. Pero si es sentenciado y es encontrado culpable, entonces el doctor Gersin nos explica que Lourdes Flores podría enfrentar una responsabilidad de tipo penal. Y de acuerdo con la propia ley, con el artículo 6 del decreto legislativo 986, no es necesario que haya condena. Ni siquiera es necesario que haya una investigación ni una denuncia contra la persona. Es obligación de todos los profesionales reportar cualquier transacción sospechosa. Por consiguiente, de ser este el caso, nos encontraríamos frente a una posible responsabilidad penal. Bueno, así están las cosas. Lourdes no pide disculpas, Lourdes no reconoce que se equivocó, Lourdes no parece dispuesta a devolver el dinero, pero la justicia avanza. Hace un año que la justicia, la Fiscalía Penal Provincial de Tacna, investiga a Cataño, lo más probable es que a fines de este mes lo encuentre culpable y de ser así, tarde o temprano, por haberse asociado con un delincuente que lavaba dinero del narcotráfico, Lourdes Flores podría, podría enfrentar una responsabilidad de tipo penal. Así es que la buena noticia es la encuesta de Datum, la mala noticia es que si Cataño es culpable, le puede salpicar a Lourdes la responsabilidad penal, por haberse asociado en la empresa que lavaba dinero del narcotráfico el año pasado. Bueno, regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, nosotros tenemos un pulpo que trajimos de Ancón, que lo sacamos de Altamar, con buzos, y se llama Polcito, el Pulpo Polcito. Y hoy le preguntamos, ¿tú crees, Pulpo Polcito, que Lourdes Flores va a devolver el millón de soles que le dio el narco Cataño? A ver qué dijo el pulpo. Y no se equivoca nuestro pulpo Polcito, dice que Lourdes no va a devolver el millón de soles que le dio el narco Cataño. Y yo creo que lo más probable es que Lourdes no reconozca su error, no pida disculpas, y siga en este tono altanero y desafiante, diciendo que son basuras de la mafia montesinista, e incluso que gane la elección. Es decir, los peruanos moralmente somos bastante indulgentes. El año 2001 dimos una batalla feroz para demostrar que el candidato Toledo se negaba a reconocer a su hija biológica, hacía 14 años. Y los peruanos, a sabiendas de que el candidato mentía y no reconocía a su hija, lo elegimos presidente a Toledo, o lo eligieron porque yo no voté por él. Así que, del mismo modo, yo creo que es perfectamente posible que los limeños digan, bueno, Lourdes le cobró a Cataño, pero pobre Lourdes, ha perdido muchas elecciones, ya le toca ganar, y de algo tenía que vivir. O sea que en eso, Jimé, yo no creo que esto necesariamente signifique la debacle electoral de Lourdes. Probablemente le va a quitar algunos puntos, o no. Porque en esto, yo creo que los peruanos moralmente somos muy compasivos, ¿no? Incluso la gente va a decir, bien por Cataño, ha salido de abajo y ahora tiene cuatro aviones. Así que, bueno, yo no, yo no voy a votar por Curi por el peaje, y no voy a votar por Lourdes porque le cobró un millón de soles a un arco, y le siguió cobrando este año, a razón de 10 mil dólares mensuales, hasta junio, sabiendo que la fiscalía de Tacna lo viene investigando hace un año. Ya, eso ya, la verdad, se pasa, pues, ¿no? Ya eso es mucha desfachatez, porque ahí ya no se puede alegar ignorancia, no. Y entonces, bueno, ¿quién nos queda? Está Susana Villarán. ¿Por qué no le damos una oportunidad? A ver. Lo importante no es lo que me digan a mí. A uno lo reconocen como el candidato de la decencia, ¿no es cierto? A Lourdes, al otro de la gestión y también amigo de Montesinos. Yo soy la candidata de la confianza. A mí me da confianza, y yo la verdad creo que votar por ella es una muy buena opción, ¿no? De lo que va quedando en carrera, Jime, yo descarto a Curi, descarto a Lourdes, alias Carguayanki, Cataño, Flores, y entonces me va gustando Susana, ¿no? A mí me gusta Susana, Gonzalo Alegría, Fernando Andrade, ellos, esos tres me parece que serían, Humberto Lai no, porque es un homofóbico militante, ¿no? Yo no puedo votar por el pastor Lai, no, es un homofóbico, la verdad que, de cuidado. Y Susana Villarán dice que ella no tiene nada de caviar, que más bien es huevera. Yo me siento más huevera que caviar, por la forma en que vivo, que trabajo, etcétera, pero bueno, si quieren decir caviar, ese es un mote francés, que se aplicó a los socialistas franceses. A mí me encanta Susana, me encanta, me parece que es un voto inteligente, es un voto, que es un voto recomendable, ¿no? Yo invito a los limeños a considerar seriamente votar por Susana y por Gonzalo Alegría y por Fernando Andrade, me parece que en este momento son los tres candidatos mejor posicionados. Susana aprovecha la oportunidad para darle una chiquita lourde flores por haber recibido plata, un millón de soles de Cataño, de un arco, y por haber seguido cobrándole 10 mil dólares mensuales este año de enero a junio, por Dios. Yo creo que a cualquier persona que le pregunte a ella por qué ha ganado un millón de soles del señor Cataño, como un solo de sus clientes siendo abogada, viviendo, ¿cuántos años ha vivido de ese dinero? La señora Lourdes Flores, ¿acaso no sabía que estaba vinculado a investigaciones desde hace 30 años? ¿Acaso no aceptó ser la presidenta del directorio de la línea aérea de este señor? Y solo cuando le dijeron y le empañaron, ¿saben qué? Yo no tengo nada contra Lourdes Flores, yo creo que nosotros y los vecinos quieren propuestas, pero Lourdes Flores tiene miopía moral y eso no sirve para gobernar la ciudad. Mi respeto, Susana Villarán, así se habla, así de claro. Yo por eso creo que hay que considerar votar por Susana. Ayer me asusté porque estábamos editando el programa y vi este video y pensé que la habían secuestrado a Susana Villarán, pero no. ¿Cuántas declaraciones juradas de cuántos años yo me entrego a la prensa para decir que he ganado? ¿Qué? ¿Una millón de soles por un solo cliente vinculado resultamente al narcotráfico y no pasa absolutamente nada? Yo me asusté porque vi las caras atrás y dije, de repente es que Alcaeda tiene una facción acá en el Perú, ¿no? Pero no, creo que son sus colaboradores. Este es el problema con Susana, ¿no? Que ella a mí me cae bien, parece confiable, decente, moderna, encantadora, pero los que están atrás me dan más miedo que cataño, ¿no? En fin, pero de repente simplemente es que las apariencias engañan y son buenos muchachos. La cosa es que Susana Villarán critica con buen fundamento la hemiplegia moral, la miopía moral de Lourdes Flores.